¡Muy bien, rubor! ¡Equilado con tus dedos! ¡Llevo a tu aceler! ¡Un dedo de tus dedos! ¡No razonable! ¡Se ha vuelto de hambre! ¡Si no me hubiera! ¡Si me hubiera! ¡Todo no! Bueno, pues supone una alegría, ya que una asociación que se creó por estas fechas hace 25 años y que todavía siga vigente y siga haciendo actos como todos los que se preparan a lo largo del año con más de 500 socios, pues supone una satisfacción muy grande. Bueno, pues uno de los cambios que yo puedo vivenciar es, pues por ejemplo yo, tenía unos 8 años, entonces ha ido creciendo mucha gente, ha ido pasando mucha gente por la escuela y lo que viene a ser un poco lo básico es, pues las escuelas de rondalla de canto y de baile han ido incrementando y luego pues a nivel individual de las personas, pues hay mucha gente que todavía, que está desde que se fundó, que participa de la escuela o incluso hoy que contamos con menos un miembro de la junta fundadora, contamos con todos ellos. Pues Calanda siempre ha sido un pueblo de raíz de Jota y no teníamos Cachirulo. Y íbamos a Andorra, íbamos a Alcañiz, íbamos a todos sitios y un día pues empecémos dos o tres y por qué no tenemos Cachirulo y por qué no formamos Cachirulo y así se empezó. Domingo Balismáñez, que ya se ha muerto, que él era entonces, hacía en los concursos de Jurau y empezó a llamar a los que entonces estábamos más metidos en la Jota y así se formó. Gracias. Y claro, se tardó unos años, no teníamos bailadores, no teníamos cantadores. Los cantadores que éramos entonces, somos ya mayores ahora, pero nos gustaba mucho la Jota. A mí es que es mi vida. Es que es una afición que se comparte casi todo en la gente más mayor. Entonces, si la gente más mayor tiene hijos o nietos y entonces sí que se enseñan a transmitirlo, lo transmiten a la gente joven y entonces la gente joven. Por eso yo siempre invito a que la gente venga a probar. A lo mejor es un gusanillo que tienes ahí que al probarlo te entran ganas y te pica el gusanillo y te apuntas, pero que por probar no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!